Buenas noches, ya llevamos, más de 5 kilómetros, vamos a hacer un pared, porque ya con casi, quedamos casi los 6 kilómetros, vamos a parar ahora y bueno, está siendo con 27 grados centígrados de temperatura, más o menos. Yo no había estado aquí antes, porque es así, pero crecí en Chile. Y bueno, aquí están entrenando el fútbol, vamos a poner una muestra acá. Ahí va, bol. Mira, ese es un dron. Es un dron que hay arriba, y no sé si lo estamos logrando cubrir a mierda el dron. Y bueno, ya estamos cerca de los 6 kilómetros. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, y bueno, ya casi los 6 kilómetros, como dije antes. Y bueno, vamos a parar acá. Y bueno, vamos a parar acá. Y bueno, vamos a parar acá. Y bueno, vamos a parar acá.